¿Cómo recibí la noticia? Estaba con la confianza de que al día siguiente iba a hacer todo festejo y empiezo a recibir llamadas de mis compañeras y de mis compañeros en Colombia llorando. ¡Colombia ganó! ¡Dios dio la victoria! ¿Las FAREP mantienen su voluntad de paz? Estoy seguro, seguro, de que podremos llegar pronto a soluciones satisfactorias para todos. La libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado. Pese a haber dado todos los pasos que un buen proceso de paz requiere para llegar a buen puerto, el no ha ganado por un escaso margen en el plebiscito celebrado en Colombia. ¿Qué ha pasado para que el no a los acuerdos entre las FARC y el gobierno de Santos haya vencido? Yo creo que ha habido una cuestión muy partidista en este caso de Santos Uribe y que esto por cuestiones personales les ha derivado en este plebiscito que desde luego si tú vas a llevarlo a cabo tienes que asegurarte que él sí va a llevarse a cabo. Cuando además has elaborado una estrategia de guerra durante muchísimos años en el que has hablado de la gran democracia que es Colombia y que hay una narcoguerrilla a la que hay que eliminar militarmente y que cuando eso pase va a triunfar la democracia en el país y todo va a ser perfecto y de repente les tienes que contar a la gente que eso no es la realidad, que el Estado tiene responsabilidades, que se tiene que llevar a cabo un proceso de reconciliación. No hay tiempo material suficiente para transformar toda esta política belicista que has creado durante muchísimo tiempo en tan poco tiempo. Sobre todo yo creo que la gente salió a votar por el no contra Santos. A mí me parece que hay una relación de ese voto contra el gobierno. Han primero inventado una gran cantidad de historias que le contaron a la gente para decirle no al plebiscito por la paz. Que se van a incrementar los impuestos porque no existe presupuesto para financiar la paz. Desconociendo que hemos financiado 50 años la guerra, que el presupuesto mayor en Colombia es la inversión en la guerra. La alta abstención y la falta de participación en el proceso de paz son algunas de las claves que explican el resultado electoral, pero hay otros factores. 19 departamentos en Colombia, todos aprobaron el sí. Los departamentos donde la presencia del conflicto es más fuerte. El Chocó, que está supremamente empobrecido. Comunidades negras e indígenas que tienen una desatención histórica histórica por el Estado. El Nariño, el Putumayo, toda la costa pacífica, toda la costa caribe votó por el sí. ¿Eso qué significa? Que las víctimas, quienes viven, quienes presencian, quienes tienen que sentir el bombardeo, esas personas fueron y aprobaron el sí 19. Sin embargo, 13, que son las grandes ciudades en Colombia, Medellín, Bogotá, Cúcuta, votaron por el no. Y sin lugar a dudas sería también mentiroso decir que de parte de los movimientos sociales en Colombia y de la izquierda en general hubo exceso de confianza. Que la parte, digamos, el modelo socioeconómico no se tocaba, y esto es una piedra angular por la situación que vive el país, y por otra parte también la cuestión militar. Y digamos que estas dos cuestiones, que son fundamentales para entender un poco la situación, no estaban en este proceso, y por tanto, pues, bueno, han tenido que hacer muchas renuncias, pero se ha llegado a un acuerdo, que es un acuerdo histórico, en el que habían puntos tan importantes como es en este caso la tendencia de las tierras, que recordemos que un 0,04% de la población es propietaria de más del 60% de las tierras en el país. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hace en el pueblo de Colombia y la comunidad internacional. Es verdad que ese 18% de la población, o no diría que todos, pero desde luego quienes han impulsado los enemigos de la paz, son quienes desde luego son los dueños, y monopolizan el conjunto de las estructuras socioeconómicas del país, y por tanto estamos ante agentes muy importantes contra los que se encuentra este proceso de paz. Pero desde luego el pueblo colombiano yo creo que ha apoyado a lo largo de estos años este proceso, y más que nunca, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se tiene que tener la mirada puesta en Colombia y hay que hacer una apuesta inequívoca, como lo ha hecho las FARC ayer mismo diciendo que su apuesta es inequívoca por llevar a cabo este proceso de paz y por llevar a cabo cada uno de los puntos, así tenemos que apoyarlo desde la comunidad internacional y así se tiene que llevar adelante. ¡Gracias!